¿Qué es Carlos Cuyen? Sí, sí, mirá, lo que sabemos es que Carlos Cuyen representa para el ámbito de la educación y para la docencia de la Argentina, digamos, una palabra muy respetada, porque es un hombre que ha aportado mucho a repensar la cuestión educativa, ¿no? Es un cuestionador, digamos, de todo lo vigente, y es como que él llama permanentemente, digamos, a esto, a generar nuevas estrategias, a ver cómo se, digamos, se responde mejor a nuevos desafíos. Pero bueno, ella seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo, pero es un hombre que ha aportado mucho a la ley federal de educación, a la ley nacional, así que lo estamos esperando con muchas ansias. ¿Por qué eligieron la figura de Cuyen para justamente debatir? Sí, porque Ancla Moreno se conformó con un número importante de compañeros y compañeras de la docencia, y como la búsqueda de Ancla es sostener un espacio donde se debata, se discuta, se, digamos, se crezca en la mirada que tengamos sobre la realidad social en general, hay un interés especial de la docencia en la cuestión educativa, que por otra parte está hoy tan en vidriera, ¿no? Con todo este tema de los paros y de la actitud que está tomando el gobierno nacional de no respetar lo que significa el docente y el aula, y bueno, estamos en esta situación tan difícil y tan controvertida, porque también entendemos que hay padres que están queriendo que los hijos estén en el aula, que allí es donde ellos esperan que crezcan como personas, y bueno, estamos en esa disyuntiva y entonces hoy se vuelve como más presente la importancia de trabajar la cuestión educativa. Y por último, Ancla es un espacio donde hay mucha acción alrededor, donde poco se piensa justamente para que se tenga un ancla en el debate. Sí, de todos modos aclaramos que lo nuestro no es exclusivamente cultural en términos de solamente preocuparnos por espacio de debate y de crecimiento en el pensamiento, sino que también estamos presentes como compañeros y compañeras del distrito en toda acción que tenga que ver con el campo nacional y popular. Allí donde haya un reclamo, allí donde haya organización social, encuentro, bueno, ahí estamos nosotros también trabajando con otras organizaciones en espacios como la Coordinadora de Lucha del Oeste y otros espacios que hay, estamos también presentes y construyendo política también. Pero bueno, esta es una forma más de estar presentes en la comunidad.